¡Ey! ¿Qué demonios pasa aquí? La tele Pobre tele, ella solo quería ser libre ¡Maldición! ¡Hola colegas y sexy! Yo soy Rafi y bienvenidos a un gameplay de ¿Quién es tu padre? ¿La preguntas hacia ellos? He hecho 200.000 feos en la presentación Básicamente, un tío es un bebé Bueno, un bebé es un bebé Un bebé tiene que suicidarse Y un padre tiene que hacer que no se suicide fácilmente Ese es el juego Y estoy aquí con ¿Con quién estás? Y estoy aquí jugando con ¡El Chorche! ¿Estás dispuesto a ser un padre ejemplar? Sí, yo también Un bebé es bonito Quédate ahí en tu cuna hasta que venga tu madre Si me lo dice él Yo que hostia, tienes una calva por detrás, ¿eh? Y yo no sé si te quema el pelo o algo Yo me voy de aquí con calva ya Yo me llevo un asco ¡Aaaaaaah! ¡Que yo! ¡Mira la cuna! ¡Mira la cuna! ¡Mira la cuna! ¡Mira la cuna! ¡Que demonios! ¡Que yo! ¡Que te ha subido aquí al mueble! ¡Que yo la tele! ¡La tele! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡H access! ¡Que me va que hay una tele en la cabeza! ¡Pero que manera es esta de maltratratar el bebé! A ver...Tú! ¡Bebé! ¡Bebé! Le pego una patada a la cámara y las marcas Tiene fuerza sobre humana, eh O la calama que tiene tu persona allá atrás A ver tú, niño Es verdad, puede tocar el piano A ver Impresionante ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, supone que tienes que Suicidarte ahora, ¿no? Es verdad Evitar, ¿vale? ¿Qué tenemos en el armario? Muy bien ¡Hombre! ¡Una pelota! ¡No, yo quiero elegía! ¡La elegía! ¿Qué le pasa aquí, tío? ¿Personal por qué se me buquea tanto? Yo, niño, me cago en el niño que se ha tomado la elegía, eh, chaquillo Te invito con la pistola, ¿qué me pongo la pelota? Y este es el juego, ¿eh? Es impresionante, yo me tengo que suicidar mientras El señor Papa Churche Con una calma atrás me tiene que salvar A ver, estoy dando unas píldoras Para salvarte, ¿sabes? De tu... De tu, no sé, ¿dónde estás? ¡Oh, se te he perdido otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí, aquí dentro, el niñato ¡Te reviento! ¿Qué tal? ¡Niño! Un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué lo has hecho? ¿El qué? Ahí, ahí, ahí Me has morido, ¿eh? ¡Eh, no, 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 niño! Niño, no te mueras Que yo quiero subirme al bate, tío Me tengo gana de cagar ¡Niño! Mira el maldito bebé ¡Vamoo! ¡No! ¡Te he curado con las píldoras, mira! No puede ser verdad, tío Yo me quiero suicidar, hasta luego ¿Haciendo? ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Nada, aquí! Que huele un poquito de pez Si todavía no tienes ni un año, tú ¿Cómo que no? A ver, toma Escúchame, aquí hay... Fogate, con el jabón ¿Dónde está el jabón? Aquí, mira, fógate A ver ¡Yo lo he comido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te lo copas, niño! ¿Cómo que no? ¡Ah, sí! ¡Ay, que me he atascado! ¡Hasta luego! ¡Pila, pila, pila, radiativo! ¡No te lo copas! ¡Que no, que no me pasa nada! ¡Que no me vuelvo verde! ¡Eh, niño, ven pa' acá, niño, ven pa' acá Te voy a enseñar Tengo un estómago de hierro ¿Yo los cuadro? Mira, ira, ira, frigorífico Mira Es que tu madre y yo somos ricos ¡Oh, jo, jo, jo! Lo veo, veo ¿Te puedo congelar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Te congela, en serio? ¡Sí, sí! ¡Me estoy muriendo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Era una broma! ¡Era para hacer una técnica! ¡Hua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gato, tío! ¿Para qué te...? ¡Hostia! ¿No te puedo quitar el tenedor? ¡No! ¡Ella mierda de vida! ¿Has visto? Esto es lo que pasa cuando tú eres un bebé Que no quieres nacer y haces eso Yo lo haría también, ¿eh? La cuna esta no está hecha para ti, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven para acá, ven! ¡La tele, la tele, la tele, la tele! ¡Qué vale dinero! ¡Eh! ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tele! ¡Suele pasar, suele pasar! Esperate, a lo mejor puedo ir por la tele ¡Vendita rompe el cristal de arriba! ¡Mierda! ¡Mierda, mírame! ¡¿Dónde voy?! ¡Ay! ¡La tele, la tele, tío! ¡Que la muevo! ¡Pfff! ¡A ver, tú! ¡Está, está, está! ¡La tele esta me ha costado más que tú, ¿ah? ¡Pero si la has cargado tú! ¡Has tirado un pedazo de cuadro que es más grande que la casa encima de la tele! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, tú me paca! ¿Qué tal? ¡Ven! ¡Ven! ¡Que antes de que venga tu madre te tengo que bañar! ¡Ven! ¡A ver, agéchate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! ¡Me quiere bañar! ¡Uy, ven, 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 ven para acá! O sea, te sigo como si fuera un perro, porque hay bebés que... Son como perros, ¿sabes tú? Es que no te puedo coger de los peones, ¿ah? ¡Salió a ti! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Mira cómo se está llenando la bañerita, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, eh! ¡No te lo comas, eh! ¡No te lo comas, eh! ¡No te lo comas! ¡Me huele bien! ¡Vale! ¡Se está llenando la agua! ¡Se está llenando la agua! ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! ¡Ha tan cabrón de esto para que me ahogue, eh! ¡Mira, mira si es malvago, eh! ¡Qué asco de padre, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Rafita! ¡Que no! ¡Yo! ¡Yo! ¡Te enseñé nada, ¿no? ¡Tengo bronquio! ¡Branquia será, ¿no? ¡Rafita! ¡No, no, no! ¡No te sacas de la bañera! ¡Venga para aditro! ¡Que tienes que bañera, Rafita! ¡Una cabeza! ¡Que bañera! ¡Esperate ahí un momentito, ¿vale? ¡Toma! ¿Qué tal? ¡Sos para escuchar música! ¡Sos para antemazo! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Te electrocuta? ¿Qué? ¿Cómo voy a re... ¡Pero si soy... ¡Tengo bronquio! ¿Cómo voy a re... ¿Y yo? ¿Pero si te metí una radio en el agua? ¡Ja, ja! ¡Soy inmortal! ¿Quién sabe lo que es bueno esto? ¿Eso qué? ¡Una pila! ¡A ver! ¡Yo me la como! ¡No! ¿Qué hago? Quédate por ahí, ¿eh? No te mueva mucho, ¿eh? ¡No, no! ¡Demonios! ¡Que demonios! ¡Ven al mate! ¡Ven al mate! ¡Corre! ¡Que yo, niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Te estoy cagando! ¿Tú nunca has visto un bebé que haga en un bate? ¡Eh! ¡Pero si está! ¡Que cojones! ¡Te bugueaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deja a ser un bebé, ¿eh? Mira, esta es mi verdadera casa. Los bebés, ¿verdad? Eh... Donde ustedes no lo veis porque nos acordáis pero vuestros padres os metían en los bates a vivir. Yo también... Yo también... Yo no tengo nada por la casa, ¿eh? ¡Oh! ¡He ganado! ¡La mierda! Pa, 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 pa! ¡Hijo cojones! Mira, mira. Mira, mira. Ven, ven aquí. Ven, ven, ven. Yo tengo un bloc en la... Que... Que te parto la cabeza. Mira, tu padre ha sido el del armario. Ja, ja. Oh, my god... Ja. ¿Qué pasa? ¿Te dijo mamá que hiciera la comida? Voy, 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 voy con una comida Voy, voy con la comida, no te preocupes Espérate, espérate un momento, que estoy en los cuartos baños ¿Estás en el cuarto baño? ¡Ah, me estoy quemando, papá! ¡Estás en el cuarto baño! ¿Pero qué haces ahí? Toma, toma un regalo ¡Venga, no! De aquí no va a salir No, de aquí no sale ¡Bebé a la casa! ¡Que te quedo! ¡Bebé cocinado! ¡Un bebé cocinado! ¡No, que no! ¡Ahí te queda! ¡Que yo estoy harto de ti! ¡Que me quemo, papá! ¡Que no quiero saber nada! ¡Que te quemes! ¡Basura, basura! ¡Eh, eh, eh! ¡Me he metido dentro! ¡Eh, papá! Yo es que me hubiera sido un buen padre Yo a mi hijo lo voy a criar así Pero viendo a Goku también ¡Gracias a la puerta! Yo también quiero salir del armario como tú ¡Sí! Eso, eso lo diría un bebé, ¿verdad? ¡Sí! Y bueno, chicos Aquí con ese bebé Que le da mucho miedo Porque yo tendría mucho miedo y pánico A la vez ¡Que déjala cuna! Míralo, tío Que se quiere cargar la tele ¡Que asco de niño! ¡A la mierda ya! Dejo el vídeo En la descripción tenía el canal de Churche Que también habrá subido un vídeo de este juego Que la verdad es que es súper divertido Y nada, Churche ¿Quieres decir algo a los espectadores? Nada, que un placer estar contigo hoy aquí, Rafita Pero un placer, un placer ¿De suicidio de beber o...? Sí, un placer, un placer bebil Un placer bebil ¡Ya! Debes meterte por ahí ¡Sus normal! ¡Ja, jajaja! Nada, que no me voy a ver el siguiente gameplay Si os ha gustado Que suba vídeos así chorros de bebé ¡Mándale un buen puñetazo al like con un PUN! Super Saiyajin Que no voy a ver el siguiente gameplay Me acabo de reventar la garganta Que eso, que les ha podido os ha gustado Apoyarlo para que pueda subir más vídeos como estos Con un gran... ¡Churche! ¡Y ya está! Y ahora las tomas falsas ¡Hola, colegas! Y sexy, yo soy Rafita Yo qué porrazo me acabo de meter en el pecho ¡Madre mía, Rafita! ¡Hola, colegas! Y sexy, yo soy Rafita Bienvenidos a un vídeo de... ¿Quién es tu padre? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién se llama así el juego, tío? Bueno, es un vídeo de un juego curioso De que un tío es un padre y un tío es un bebé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tapoco! ¡Hola, colegas! Y sexy, yo soy Rafita Bienvenidos a un gameplay de... ¿Quién es tu padre? Yo no... ¡No, no, no! Y estoy aquí jugando con... ¡Te lo di tu nombre! ¡Ja, ja, ja! Vale, pero dilo tú, ¿no? ¡No! ¡No!